Y turno para los anfitriones, Rancho El Pitallo de Don Esteban González, quienes iniciaron con la cala de caballo del hijo menor, Ricardo González Escobedo, que a la base de 15 agregó uno por al agartar y 20 metros en dos tiempos. Esta excelente cabalgadura que la pudimos observar allá en Morelia 2019 recorriendo todo el rectángulo de cala y aquí no fue la excepción, precisamente su casa Rancho El Pitallo agrega 15 de la punta, el rectángulo alterno obtiene dos de cada uno de los lados, dos del primer medio, pero el segundo se lo acomoda perfecto para llevarse cuatro adicionales, 41 buenos, 38 totales, ya que tuvo tres de infracción. En el coleadero, el precandidato a la presidencia, José Antonio Salcedo, abre perfecto con esta redonda derecha de 12 y fue el mejor del equipo, pero el mejor jinete de toro de toda la final fue Jacobo González, teniendo base de buena de 18, uno por quitar el pretal berijero y otro por bajarse sin ser lazado y aunque tuvo dos de infracción, acumuló 18 unidades. La infracción fue por descomponerse, estuvo a punto de caer, sin embargo, la entrega de Jacobo González y la pasión por no quedar en el suelo de su casa Rancho El Pitallo, logró que obtuviera 18 totales. La terna del rodo fue consumada por padre e hijo, Oscar Pérez Gutiérrez con el cabecero de 30 puntos y Oscar Pérez Lara con excelente remate por arriba del pial para 34 unidades. En las manganas a pie, Juan Pablo Rodríguez se lució con dos aciertos, el primero con base de 10, 13 de floreo y uno por chorrar y derribar a cuadril, rematando de bigotona, sin embargo, tuvo 5 de infracción, 4 por rebasar la línea de los 4 metros al momento de rematar y uno por poner mano en tierra. Para 19 puntos y la segunda la acumuló de 23 unidades, ya que tiene base de 10, 13 de floreo, uno por rematar de contra bigotona encontrada y uno de cuadril, pero dos de infracción. Con dos de tiempo para 44, Oscar Pérez Lara una vez más aporta dos aciertos en las manganas a caballo, la primera de máscara para 22 puntos, la segunda de bigotona que desafortunadamente solo le pudo poner 8 adicionales al floreo, tuvo dos de infracción para acumular 18 adicionales y con dos de tiempo 42 totales, cerrando en la cuarta posición al totalizar 272 puntos.